¡Hola chicos y chicas! Estamos aquí en un nuevo vídeo con Alma de Gata y hoy vamos a hacer un vídeo diferente y es un reaccionando a la actualización de Clash Royale. La actualización que ha salido el 12 del 12 de 2017, ¿vale? Ya acabo de actualizarlo pero aún no he entrado al juego. Así que bueno, lo voy a hacer aquí con todos vosotros y vamos a ver la nueva arena, las nuevas cartas y todo eso, ¿vale? Así que empecemos. Le damos a abrir y vamos a ver cómo suena la musiquita y la interfaz se ha cambiado o cómo será. Vemos que está cargando, al principio siempre tarda en cargar los juegos. Ahí vemos que entra. Bueno, la musiquita es la misma. La interfaz de final, bueno, pues también es lo mismo. Ahí está cargando. Un poquito de paciencia chicos, que al principio ya sabéis que siempre tarda un poco más porque se está cargando todas las actualizaciones. Ahí vamos. Y ahora vamos a entrar y vamos a ver la nueva arena, las nuevas cartas. Y bueno, no sabemos si hay más cosas como los cofres, que supuestamente había cofres nuevos y cosas así. Dejadme muchos likes chicos, si os gusta este tipo de vídeos también, ¿vale? Vamos a esperar a que entre. Ahí vemos que ya está cargando. Tengo también un cofre súper mágico a esperar abrirlo, ¿vale? Así que bueno, vamos a abrirlo en el siguiente vídeo. Este simplemente es para ver la actualización. Vale, aquí pone nueva actualización. La actualización más electricizante. O sea, ahí lo vemos todo, ¿vale? Una nueva arena, dos nuevas cartas y tres nuevos cofres. Consigue, se consigue en 3400 trofeos para llegar al Electrotrove. Electrovalle, o sea, se llama Electrovalle la nueva arena. Desbloquea a los electrocutadores y el catador. Uy, bueno, bueno, vamos a darle al genial. Y vamos a ver, porque yo ya estoy en esa arena chicos, veis aquí, estoy en la maldita arena. Y creo que vamos a jugar una partida para verlo. Vamos a ir primero a las cartas. Ahí le damos. ¡Wow! Ya directamente tenemos los cofres para abrirlo con gemas. La mala suerte es que yo no tengo gemas para poder abrirlos, pero ¡wow! Han cambiado, la verdad, los cofres. Cofre de lámpago, vamos a ver qué es lo que trae. Con 250. A ver, cofre de lámpago, 5 rayos. Cambio los montones de cartas que quieras. Tú tienes el poder, o sea, bueno, vale, está bien. Puedes cambiar los montones de cartas que te toquen. Vamos a ver el siguiente. Cofre de la suerte. Y bueno, pues sí, parece que contiene al menos uno de estos montones. Ok, vale. O sea, primero te los enseña. Y como veis, pues bueno, pues ya le podéis dar o no sé. No sé la verdad cómo irá. Vamos a abrir el otro, el legendario. Cofre del rey legendario. O sea, garantizada una carta legendaria. 7 elecciones. ¿Cómo que 7 elecciones? O sea, puedes elegir entre 7 cartas legendarias. ¿Cuál es la que te toque? La verdad es que esto está bastante tocho. Vamos a ver cómo sea o algo así, porque la verdad... Yo por ahora todavía no puedo abrir. Vamos a mirar por aquí por la tienda. Parece que no se ha cambiado nada. Miramos por aquí un poquito más arriba. Vale. No hay nada. Vamos a recoger las gemitas. Y vamos a entrar primero a las misiones. Vamos a ver si hay algunas misiones especiales. No, parece que no. Vale. Están todas, normal. No hay ninguna misión especial. Y bueno, este cofre super mágico lo voy a dejar para el siguiente vídeo. Vamos a pulsar la arena. Y bueno, aquí solamente nos sale esta carta. A ver, se llama electrocutadores. Vale. Y es una nueva carta. Hace de daño 40, 250 puntos de vida. De velocidad de ataque. Tiene 1,6 por segundo. Velocidad media. Tiempo de despliegue 1 segundo. Bueno, relativamente rápido. Y daño por segundo, 25. Duración de aturdir. O sea, como que aturde. Tipo como chispitas o algo así. Pero un poco más flojo, obviamente. Duración de aturdir. Y bueno, ya los obstáculos son terrestres. Alcance 4,5. Y objetivos efectuados por 3. O sea, son 3 maquinitas. 3 electrocutadores. Vale. Pues bueno, ahí vemos esa. Aquí vemos arena monte puerco. Aquí vemos arena selvática. Wow, 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 wow. ¿Qué es esta carta? Dios mío de mi alma. Fantasma real. O sea, una carta nueva. Esta carta, o sea, no la he visto por ninguna parte. Vale, solamente 3 delitil. Y da de daño 230 puntos de vida. Tiene 100, 1100. O sea, está bastante tocha. Wow, yo creo ya que me toque esta carta. Yo no sé qué tipo de ataque era esta carta. Pero se ve que es bastante tocha. A ver, ¿qué pone en la descripción? Va a por la arena de manera invisible. Wow. Hasta que un enemigo le sobresalta y entonces ataca. Luego vuelve a hacerse invisible y a dormir. Bueno, pues por lo visto va invisible. Tú no sabes que está esa carta. Y cuando se encuentra, bueno, pues a una carta enemiga, pues ahí aparece. Pues creo que es así. Wow, está bastante tocha. Y se desbloquea en arena monte puerco, chicos. En arena monte puerco. Vamos a ver por aquí en la selvática. Vale, aquí tenemos esta nueva carta que está la del cazador. Sí que la habían anunciado antes en otros canales y, digamos, en la propia, propio canal de, pues aquí, de TV Royale, de Clash Royale. Y, bueno, pues vamos a ver esta. Esta es épica. Y tiene de daño 52 por 10. Creo que son dos cañones lo que trae. Y, bueno, pues de punto de vida tiene 250, está bien. Va por tierra y por aire. Tiene 5 puntos de alcance, 1,5 de despliegue. Daño por segundo, 25 por 10. Bueno, también está bastante bien. Velocidad 2,5 segundos. Está, bueno, vale un poquito lenta. Y, bueno, pues está bien, la verdad. A media, alcance de proyectil, 6,5 de radio. Bueno, vamos a seguir viendo a ver si ha incluido algo más. Vale, por aquí no. Por aquí tampoco. Vale, parece que no han incluido nada más. Vamos a ir a las arenas superiores. Porque eso de los nuevos cofres y tal, pues, me han hecho algo más arriba. Porque esta carta, que sale dentro de 23 días. ¡Guau! O sea, quiero verla jugar ya. Tiene que ser impresionante. Y esta creo que era común, ¿no? Vamos a ver. Ah, no, vale. Esa es especial. Bueno, pues está bastante bien también. Vamos a ir por aquí. Ya esto de aquí yo ya no lo tengo desbloqueado. Vale, bueno, pues por aquí sigue igual. Vamos a ver de nuevo. Bueno, chicos, vamos a jugar en la nueva arena. Con las dos nuevas cartas. Que es esta de aquí. El electrocutadores. Vale, que me acaba de tocar. Solamente tengo una carta y, bueno. La verdad es que nos van a destrozar. Pero, bueno. Y con el cazador. Como veis ahí. Bueno, la vamos a utilizar para ver cómo funciona y todo eso. Y lo vamos a hacer en esta arena. En el uno contra uno. O sea, nos van a destrozar. Porque las cartas son muy bajas. Pero, bueno. Y quiero probarla para que veáis cómo funcionan y todo eso. Así que, bueno. Aquí vamos. Como veis la cancióncita del principio de cada uno de esta arena es bastante buena. O sea, ha cambiado. O sea, ha cambiado. O sea, está bastante bien. Vamos a sacar esta carta. Que la verdad es muy muy buena a este nivel. Y, bueno. Vamos a sacar el maguito por aquí. Para ayudar un poquito a ese. Porque la verdad es que está, bueno. Por la frente, pobre. Como veis, no quita tanto daño. Quita muy poco daño en ese nivel. Y, bueno. Vamos a sacar al gigante noble. Cuando podamos. Y detrás vamos a sacar a estos de aquí. Así que, bueno. Vamos a quitarnos ese mago de en medio con la valquiria. Ahí va. Las flechitas. ¿Sí? Me tiene que ir un poquito mal. Pero, bueno. Ahí está bien. Y ahora vamos a utilizar el combo. Vamos a ver si. Si el combo que quiero utilizar funciona. Vamos a hacerlo de. De una forma distinta. O sea, no vamos a sacar primero al gigante noble. Voy a sacarlo, pero. A lo último, ¿vale? Primero voy a sacar estos aquí. Para distraer un poco al adversario. Y ahora es cuando voy a sacar. Al gigante noble. Y al mago, ¿vale? Vamos a intentar sacar todo el combo. ¿Vale? Ahí sale. Para que proteja un poquito al gigante noble. Y aquí vamos a sacar al mago. Vamos a ver cómo funciona este combo. Pero este nunca. Obviamente nunca lo he utilizado. Bueno, no va. No va muy bien. No es verdad. No va muy bien. La carta. A lo mejor si es un poco más alta. Pues sí. Pero. Teniendo en cuenta de que la tengo el uno. Pues no es muy buen combo. Bueno, os van a despejar porque la verdad no tengo. Bueno, vamos a sacar este hombre. Para volver a utilizarla. Para que veáis cómo va. Bueno, la verdad es que. ¿Veis? Es que me la matan enseguida. El caso es que veáis cómo funcionan las cartas. Qué es lo que hacen y todo eso, ¿vale? No es ganar. Simplemente verlo. Y me he dado cuenta que creo que la arena. Es de nuevo arena. En el 2 contra 2. ¿Veis? Lanza roditos. Pues creo que en el 2 contra 2. Lo que pasa es que es arena aleatoria lo que toca. No lo sé. ¿Vale? Así que, bueno. Vamos a tener otro aquí. Vamos a tener otro aquí. Para extraer un poco por ahí. Vamos a tener otro aquí. No es más de trozar, sí o sí. Vamos a tirar la bola, hombre. Porque no quiero que me despeje tan rápido. Lo que quiero es sacar estas cartas para que veáis cómo funciona. O sea, la verdad es que me da igual perder. Ya sé que está por aquí delante. ¿Me veis? Las rafas que va echando en el cazador. Bueno, chicos. Pues dejadme un buen like si os ha gustado este vídeo. Estoy subiendo vídeos los martes y los viernes. Y los demás días de la semana son de gameplays. Exceptuando el jueves. Que, bueno, pues no subo ningún vídeo. Y, bueno, chicos. Dejadme abajo en los comentarios qué os ha parecido. La nueva arena o qué os parece. Si vosotros habéis visto algo distinto que yo no he visto. Pues, bueno. Pues simplemente dejádmelo aquí abajo en los comentarios. Quizás, bueno, pues lo vea luego. Pero no esté en el vídeo. Vamos a mirar por aquí porque... A ver. Aquí hay un desafío. Como veis aquí. El desafío del nuevo. Que este ya lo he jugado. Y, bueno, pues como veis. Bueno, pues ha sido bastante mala. Y, bueno, pues por aquí podéis ver los premios. Que vamos ganando. O que podemos ganar. Y espero, pues bueno. Pues que vosotros sí lo podéis hacer. Porque, bueno, pues... Vosotros seguramente jugaréis mejor que yo. Así que, bueno, nada, chicos. Os espero... Pues... En el próximo vídeo. Y como digo siempre... Chicos y chicas... Gracias por ver mis vídeos... Y sus felices.